Tomó conocimiento de los graves y de la relevancia al respecto, se hizo un trabajo en conjunto con el personal del municipio local y personal de la prevención ciudadana también, obviamente más que satisfactorio no el operativo, teniendo en cuenta el ingreso de más de 40.000 personas entre los tres días, en este caso el viernes, el sábado y el domingo, en el que el personal policial obviamente tuvo que llevar a cabo distintos puestos, tanto vehiculares como también recorridas prevencionales por inmediaciones, tanto como el sector externo como el sector interno, que habrán presenciado seguramente la presencia de los funcionarios policiales. Y vuelvo a repetir también con la colaboración, que siempre que se requirió tuvieron presentes, el personal del municipio local, sectores de tránsito y también los organizadores de este evento. Continuando con este informe policial, respecto a los accidentes de tránsito del fin de semana, más de 10 accidentes, la mayoría de carácter leve por fortuna, y lo que corresponde a los procedimientos policiales, nos registraron mayores nuevas de relevancia, pero dentro de los más destacados, el día de ayer, horas 20, el día de ayer, sábado, horas 20, personal policial que comisaría afecta, en este caso en inmediaciones del barrio Mitre, toma conocimiento sobre la sustracción de un equipo celular a una mujer de 70 años de edad, la misma había descuidado su homicidio unos instantes, feliz en este descuido, un local viviente de antigüedad, le habían sustraído su celular, marca tanto, pues a dos tránsitos, el mismo, el cual posteriormente, personal policial, al arriba, toma conocimiento en tareas investigativas de quien podía ser el supuesto autor. De hecho, lo constituye hasta el domicilio del mismo, son atendidos por la progenitora, 32 años de edad para esta señora, y posteriormente, la misma manifestó que sí, efectivamente, su hijo habría traído su domicilio celular, el cual le conoce, 16 años de una pareja menor, en el cual hizo entrega, en el formar bucicaria, sin evitar inconvenientes reales, posteriormente, restituido a esta mujer, quien se invita a trazar el espíritu pertinente. El día de ayer, también un momento de la madrugada, tomó conocimiento en situaciones del barrio Jarmiento, respecto al ingreso, un herido de alma blanca, en este caso, herida superficial en el pulgar de la mano derecha, que posteriormente, no tomó conocimiento a través del no se ponen local, debe ser atendido, y debe recibir las curaciones prospectivas, se procedió a dar el alta médica respectiva a este joven de 34 años de edad, manifestando el mismo que se encontraba, cercanía de su domicilio, el mismo probado por un vecino, y quien le habría acusado de que, evidentemente, le había submetido esta denuncia. Cuestión hasta que no hubo esta persona, obviamente, y este sujeto no se sentía, el mismo no habría sido de su puesto de juicio, por el cual, el mismo lesionando, vuelvo a repetir el dedo pulgar de la mano derecha. Posteriormente, se invita a dar el espíritu pertinente, también se procura, obviamente, la atención de este agresor. Continuando con este informe, también, en interacciones del barrio Obrero, en interacciones del hospital de la Comunidad Tercera, en inmediaciones de recorrida prevencional, también del día sábado, en horas de la madrugada, y dentro del marco operativo, en la atención del dogma jurídico, momentos antes que estos sujetos habían intentado ingresar el domicilio, con las características acertadas, hicieron inscribimientos, y fueron alcanzados por los informados, ambos, mayores, por la disposición de la justicia, en formación de que es una arma blanca de tipo cuchillo, en el baúl, que es la motocicleta, conforme a herramientas de sistema sistémico que se utiliza diariamente, en el distrito operativo, o sea, la herramienta de sistema de gestión biométrica, cuatro personas, y a lo largo del fin de semana, que presentaban pedido de atención, pedido de detención, más que efectivamente, la utilización de esta herramienta para los funcionarios policiales, y conforme al PMU, al padrón conto vehicular, una motocicleta fue recuperada con pedidos de secuestro activo de fechas anteriores, damnificada a un endocerio, en este caso, a solicitud del Comisario Primero, el regalo que fue posteriormente repitido, conforme a lo ordenado por la magistratura. En lo que respecta a las rutas nacionales y policiales, el tránsito se haya liberado por lo pronto, y si llegamos a un operativo, obviamente, para decidir a ser venideros de la semana. Eso es lo que se dice. Gracias. Muy bien, Gustavo, presento el informe policial, brindado por el subcomisario Alexis de Luzas.